Escuelas Bicentenario es el primer proyecto especial de inversión pública en el sector educación para la ejecución de 75 escuelas en 9 regiones del país y 21 distritos de Lima Metropolitana, que beneficiará a más de 118 mil estudiantes y 5 mil 100 docentes, con una inversión de 5 mil 900 millones de soles. Buscamos contribuir con el cierre de la brecha en infraestructura educativa y dejar un legado institucional para la gestión pública de inversiones. Gracias al acuerdo gobierno-gobierno con Reino Unido, contamos con la asistencia técnica especializada del consorcio británico-finlandés Koulu, garantizando eficiencia, transparencia y buenas prácticas internacionales. Contamos con una oficina de gestión de programa, PMO, que permite asegurar la entrega de las 75 escuelas y gestionar la transferencia de conocimientos. Además, empleamos técnicas innovadoras, como la metodología Building Information Modeling, para diseñar y gestionar la construcción con modelos 3D y 4D, y los contratos estandarizados NEC 4, que aseguran la celeridad y transparencia de nuestros proyectos. Avanzamos con integridad e innovación. En 2022, se adjudicaron los procesos de procura para el diseño y construcción de nuestras 75 escuelas. En marzo de 2023, comenzamos a entregar las primeras escuelas temporales, acondicionadas para la continuidad de las clases. Hasta el momento, ya son 23 escuelas entregadas en Lima y provincias. En mayo, iniciamos la demolición de infraestructuras, y actualmente nos encontramos construyendo las primeras 15 escuelas bicentenario. En paralelo, continuamos con el diseño de las escuelas permanentes, que contarán con espacios modernos y equipados, y estarán adaptados a las condiciones bioclimáticas de cada región. En septiembre, iniciaremos con la demolición de 8 escuelas adicionales, las cuales empezarán su construcción en octubre. Al cierre de 2023, entregaremos 72 escuelas temporales, y en marzo de 2024, las primeras escuelas bicentenario abrirán sus puertas. Seguimos avanzando con integridad e innovación, para entregar 75 escuelas bicentenario, las escuelas que el Perú merece. Ministerio de Educación Con Punche Perú, Gobierno del Perú